¡Hola a todos! ¿Qué tal? Les traigo una noticia flash. Tienen que correr a la experiencia Walmart Discovered porque ya se llegó a la meta de los likes que se necesitaban para reclamar el pingüinito. Vamos a ir a otra parte del mapa porque acá hay mucha gente. Miren, aún hay un gran stock. Solo tienen que darle clic al botón Claim y les va a aparecer el recuadro para comprar con cero Robux. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video y déjenme un comentario. Suerte a todos. ¡Bye, bye!